La poeta Marta Yasmín García, egresada del programa de maestría del Departamento de Estudios Hispánicos de Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, lleva la poesía en sus venas, pues ya cuenta con cuatro publicaciones, entre ellas dos inéditas que pronto serán publicadas. La profesora conversó con Prensa Ruhm sobre sus planes a corto y largo plazo, además explicó cómo la escritura es el impulso que rige su vida. Fui estudiante de maestría aquí en el Colegio de Mayagüez, llegué por el interés hacia la literatura y bueno, ya hace unos años de eso, pero siempre que visito el colegio, pues son muchos recuerdos y muchas enseñanzas también. Así que como estudiante no solamente trabajé con literatura, sino también tuve la oportunidad de ser parte de la oficina de prensa, fue mi primer trabajo como estudiante graduada, así que mucho agradecimiento. ¿Cómo empezaste con las letras? ¿Eso comenzó en la universidad? ¿Comenzó en la escuela? Cuéntame de eso. Bueno, yo comencé en el arte como tal, desde que tengo memoria realmente. Sí, mi mamá tenía muchísimas colecciones de literatura, pero vine a aprender a leer, digo yo, durante el bachillerato y sobre todo después de la maestría. Ya me gradué, digo que los estudios graduados me ayudaron a aprender a investigar y acercarme a los textos de manera más profunda. Sin embargo, una vez termino los estudios graduados, es que me adentro a la otra parte, digo yo, de la literatura, que es la parte creativa, que es otro mundo. ¿Y en qué momento fue que tú identificaste, que tú dices, yo quiero ser poeta, quiero dedicarme a la poesía? Bueno, siempre me llamó la atención el manejo de la palabra. Soy muy sensible a la selección de ciertas palabras, siempre ha sido así. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de publicar por primera vez, vi lo que era la relación con un lector, la forma en que se recibe tu trabajo y me di cuenta que era lo mío. En el año 2014, estrena su primera publicación, Luz Fugitiva, al ganar en el certamen el farolito azul que auspiciaba el editorial Callejón. En ese año, Marta Yasmín acepta el llamado de la poesía. Recientemente publicó un segundo poemario titulado El único refugio son los párpados. Esta antología contiene poemas del primer libro, Luz Fugitiva, y también de dos libros inéditos, El sitio del relámpago y Antimateria. Yo seleccioné 11 poemas de cada uno. Considero que, a pesar de ser una antología, es un libro en conjunto que tiene su propia identidad. En medio de los temblores y la pandemia, la escritora trabaja con otros dos poemarios que se encuentran inéditos y que pronto serán publicados. Por motivo de todos los retrasos que tuvimos en la pandemia, la publicación de esos dos textos está todavía en espera. Sin embargo, tengo mucha ilusión de que los lectores conozcan también esos libros por separado que tienen una atmósfera particular. En esta semana, que se recuerda a las luchas que han tenido las mujeres en Puerto Rico y alrededor del mundo, esto fue lo que nos dijo la poeta. Pensar en el tema de la mujer y la escritura, inmediatamente me viene a la mente la imagen de Virginia Woolf, del cuarto propio. A lo largo de la historia, las mujeres hemos tenido que silenciarnos. Y qué mejor que la poesía, ¿verdad? Como ese espacio propio, esa casa de la que solamente tú tienes la llave y puedes entrar y salir con tus palabras, con tus ideas. Yo creo que la escritura para la mujer ha sido la libertad y lo seguirá siendo. Aunque hemos avanzado muchísimo, todavía nos falta mucho por recorrer y si seguimos confiando en la poesía y en el lenguaje, definitivamente que vamos a lograrlo. La poeta natural de Adjuntas compartió la lectura de uno de sus poemas. Tras sueño El salmista guardó su cuaderno y se echó a dormir entre las piedras. A la hora siguiente, soñó con escorpiones, pero no tuvo miedo. Creció escuchando profecías con antrópodos. Son metáforas del estupor que sale de la tierra. Tener esa inscripción de la irrumbe prolifera tu estirpe. Pierdes la noción de perder y descubres que tu mano izquierda es un surco de semillas de plata. Las cosas en el desierto tienen otros nombres. No todo pertenece a la vigilia. La sed es el verdadero río, por ejemplo. Capítulo primero Un salmista que reposa entre aguijones soñó la plenitud que escribirá al otro día. Para Prensa Room, en la Cámara, Alexander Machado, reportó Javier Valentín. Unidos en la Cámara. Bienvenido. Suscríbete. Gracias.